Hola, yo soy Marivy González y esto es El Rincón de Ángela. En el tutorial de hoy vamos a reciclar una lata. Puedes utilizar cualquier lata grande que tengas por casa. La técnica para hacer este trabajo da igual para el tipo de lata que lo hagas. Lo primero que voy a hacer es pintar la lata con gesso. Ya sabéis que el gesso es una imprimación que nos permite aplicar la pintura sobre la superficie de metal. También con esta misma imprimación vamos a pintar la tapa de la lata. Para el decoupage vamos a utilizar esta bonita servilleta de mariposas. Y con un pincel y un poquito de agua voy a recortar por separado las mariposas. Por supuesto quitamos las dos capas blancas de detrás de la servilleta. Y nos quedamos solamente con la capa decorada. Para recortar la servilleta de un modo que no sea uniforme, que quede el corte así un poco irregular, lo hago con un pincel y un poquito de agua mojando la superficie y rompiéndola por la parte que está húmeda. Ya se ha secado el gesso de la lata y también tengo la servilleta recortada. Ahora vamos a empezar con el decoupage. Para pegar la servilleta vamos a necesitar pegamento especial para decoupage. Colocamos la mariposa en su sitio y con un pincel ancho y plano vamos a ir distribuyendo el pegamento desde el centro del dibujo hacia afuera, con pinceladas largas y bastante cargadas de pegamento. De esta forma voy a ir decorando la lata. Voy a pegar dos o tres mariposas, las que me entren. También con una mariposa voy a decorar la tapa de la lata. Empezamos pegando el centro del dibujo y en los laterales con cuidado porque si veis tiene unos resaltes la tapadera, así que vamos paseando el pincel lateralmente. Una vez pegadas las mariposas vamos a dejar secar el pegamento. Ya está seco el decoupage y ahora he buscado un color de pintura acrílica lo más parecido posible al del fondo de la servilleta. Y con este color voy a pintar el resto de la lata. Ya se ha secado la pintura pero ahora vamos a seguir decorando la lata con este esténcil y pintura a la tiza en color blanco. Sujetamos bien el esténcil, si queréis sujetarlo con una cinta de carrocero o cinta de pintor, yo lo voy a sujetar con la mano. Y con un pincel de estarcir vamos a ir dando pequeños toquecitos para repartir la pintura. Yo voy dando pequeños circulitos con muy poquita pintura para marcar el dibujo. Y sigo marcando el dibujo con el esténcil por toda la lata. Ya se ha secado el color blanco como veis y ahora con otro esténcil diferente de flores y el color magenta voy a hacer lo mismo, de la misma forma. Con el color magenta voy a ir marcando las flores de este esténcil. Si no tenéis este esténcil, por supuesto, utilizáis el que os guste. A mí este me gusta mucho porque tiene arriba ese adornito para la parte superior de la lata y además tiene unas flores preciosas. Esta lata está inspirada en la película Coco de Disney que tiene unos colores tan bonitos que me inspiró a hacer algo así, algo con mucho colorido, algo estilo... No sé, la película esta que está, no sé si la habéis visto, me inspiró a hacer algo así, algo de flores, algo muy colorido, muy bonito. Y fijaros que a veces la inspiración viene de donde menos se espera uno. Ya se ha secado la pintura, fijaros qué preciosidad. Y ahora ya como toque final vamos a aplicar una capa de barniz brillante, barniz de alto brillo. Y una vez seco el barniz ya tenemos el trabajo terminado. ¿Habéis visto qué fácil? Bueno, pues si te ha gustado déjame un comentario, dale a like y no olvides compartir este trabajo en tus redes sociales para que el canal siga creciendo. Recuerda que te dejo el enlace a todos los materiales que utilizo en la cajita de información del vídeo. Y ya me despido, un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!